En la segunda conferencia del Sindicato de Trabajadores de la Cultura en Granma, se analizó el quehacer desarrollado entre septiembre de 2022 a agosto del 2024. Los presentes en la cita debatieron en torno al rol primordial de los sindicatos en la atención al desarrollo de la estrategia económica cubana, atención a afiliados, impago a creadores, funcionamiento interno, así como pensiones a jubilados. Mediante el voto secreto y directo, los delegados eligieron al Buró Provincial. Marlenis Verdecias Reyes se ratifica en su función como secretaria general de la Organización Obrera. Al mismo tiempo, quedó conformada la delegación que representará a la provincia en la conferencia nacional. En esta oportunidad, se otorgó la distinción Raúl Gómez García a integrantes del Sindicato de la Cultura por más de 20 años. Además, fueron reconocidas varias instituciones por su destacada labor en el último quinquenio. Entre ellas se encuentran el Centro Provincial de Patrimonio, la emisora municipal Radio Ciudad Monumento y la televisora manzanillera Golfo Visión. Sheila Aguilera Riquenes, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.